Hola a todos, me llamo Adrián Murcia, soy consultor y formador. Acabo de salir del curso en el edificio de autor y la verdad es que me parece muy recomendable. Lo hemos pasado muy bien y hemos descubierto un montón de posibilidades. Hemos aprovechado una nueva forma de entender la formación. Y si alguien tiene dudas a la hora de poder acceder a este curso, yo le animo a que lo haga. Yo también tenía dudas, ya estoy muy convencido. Y espero seguir continuando formándome con Miguel Ángel porque me ha aportado muchas cosas. En vida personal, emocional y profesional. Muchas gracias.